Hola amigos, bienvenidos a esta bombilla RGB con altavoz bluetooth de la marca MINGER La verdad es que es una auténtica pasada Voy a enseñarles de cerca y ahora después voy a enseñarles como funciona Aparentemente es una bombilla convencional, lo único que hay diferencia es esta parte de aquí, de la rejilla Ya que es por donde sale el sonido del altavoz bluetooth que te la ha integrado Es del tipo E27, que sale algo más de lo normal por lo que les he comentado Al tener un altavoz dentro, pues su peso es ligeramente superior al de una bombilla convencional Bueno, pues la voy a conectar a una lámpara y voy a enseñarles como funciona utilizando la aplicación del teléfono móvil Ahora vengo Hola amigos, ya estoy aquí otra vez, ya he colocado la bombilla Y os voy a explicar como se configura, es muy fácil, tenemos que instalar la aplicación JB Smart Voy a ir para atrás Aquí pulsaremos bluetooth Y nos aparece, como es el dispositivo, Minger P50 Y aquí ya podríamos cambiar la luz Aquí para que se vea Es muy fácil y muy cómodo Tiene aquí este modo Aquí, darle con una mano es difícil Ahora, que cuando agitamos el teléfono Se pone un color aleatorio Y también, a ver, aquí Podemos poner La escena, por ejemplo Modo destello Latido de corazón Automático RGB Y vamos a enseñarles lo más llamativo que es el altavoz bluetooth Es una pasada Podéis montar vuestra propia discoteca con esta bombilla Toma Toma Que guapo, que bien me lo paso Bueno, pues abajo dejo el enlace para que he comprado un villan Que me ha ambientado y me he pedido de fiesta Un saludo ¡Gracias!